Música Como siempre la información importante para el productor agropecuario usted la encuentra aquí en Chacra TV y por supuesto le acercamos este reporte Agroclima que elabora el Instituto Clima y Agua del INTA Castelar Hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas, estés donde estés vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo asegurate en la segunda donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda Natalia, ¿cómo han sido las condiciones en los últimos días? Sí, Miguel, te cuento Mirá, en cuanto a precipitaciones tuvimos en gran parte del país mejor dicho, no tuvimos precipitaciones fueron entre escasas a nulas Los acumulados que rondaron los 30 milímetros en algunas localidades de la región patagónica y en lo que es Buenos Aires tuvimos menos de 5 milímetros de lluvia en la semana última y en cuanto a temperaturas te cuento de la temperatura mínima en promedio de la semana fue más baja que lo normal en el centro norte del país con anomalías entre 5 y 4 grados en algunos puntos por debajo de lo que esperábamos para la semana considerando que hubo escasas o nulas precipitaciones ¿cómo se encuentra el agua en el suelo? que es lo que nos importa a nosotros Mirá, tenemos reservas simuladas para un cultivo de referencia que continuaron con reservas en exceso en lo que es Entre Ríos parte de Santa Fe este de Chaco lo que es el NEA corrientes también siguen mostrando condiciones de exceso por el otro lado de manera contraria tenemos el oeste de Córdoba oeste de Buenos Aires La Pampa y San Luis con condiciones de humedad en déficit o sea, en condiciones de sequías y las provincias intermedias se encuentran con humedad en condiciones óptimas adecuadas En función de ello ¿cuál es el estado de los cultivos? ¿las cosechas? Las cosechas Mirá, la cosecha de los cultivos de verano pudo avanzar gracias a la falta de agua que tuvimos en esto las buenas condiciones que se dieron para que justamente puedan llevarse adelante estas tareas tenemos un avance en la cosecha de soja de un 10% con respecto a la semana anterior un 95% del área sembrada en Córdoba que fue cosechado y en cuanto al maíz te cuento que los cambios no fueron tan importantes como con respecto a la soja avanzó un 44% a nivel país para el 24 de mayo más o menos ese porcentaje El trigo en cuanto a la siembra de este cultivo te cuento que comenzó en Santa Fe en Córdoba en Entre Ríos y continúa en el NOA Con esa información es como veníamos ahora nos interesa también saber si vamos a poder continuar con las tareas de cosecha en los próximos días ¿cómo van a estar las condiciones? Bien, te cuento Mirá, día jueves incluso mejor dicho previamente estamos viviendo el pasaje de un frente frío día jueves este frente frío se va a ir desplazando hacia el norte centro y norte del país y va a ir dejando a su paso lluvias y tormentas algunas intensas todavía sobre el norte de la región pampeana y el NEA también posteriormente a este pasaje vamos a experimentar un descenso marcado de las temperaturas día viernes con precipitaciones principalmente en el extremo norte del país y mejorarían las condiciones en el centro del territorio con como te digo una entrada de aire frío que lo vamos a sentir un cambio de la masa de aire así que podemos tener temperaturas mínimas inferiores a los 5 grados en el centro en lo que es región pampeana y también cuyo y hacia el fin de semana se posiciona un sistema de alta presión en cielos parcialmente nublados temperaturas frías heladas dispersas en gran parte del centro y norte del país temperaturas mínimas incluso cercanas a los 5 grados en el NEA entonces una irrupción de aire frío que lo vamos a sentir durante el fin de semana en gran parte centro y norte argentina a mano el abrigo entonces para la semana que viene a mano el abrigo esperemos que jueves viernes vayan pasando las yunas y bueno y el abrigo exactamente bueno este fue el reporte de Agroclima que les acercamos como siempre aquí en Yacra TV desde el INTA desde el Instituto Clima y Agua aquí en Castelar de Agroclima de Agroclima de Agroclima de Agroclima de Agroclima de Agroclima